Me voy, amor, si soy motivo para el olvido, decímelo, decime adiós. Que la paloma de tu pañuelo me diga no, me diga adiós, me dices no, pero tus ojos se van conmigo. Por donde voy, huellita soy, que va y te viene como dos veces, del río a mí, del cielo a vos.